Ya, 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 es lunes otra vez Dame un café, dame un café Un cortado, un cappuccino con leche y el agua con gas pa' después Dame un café, dame un café Me lo tomo a las 7, a las 12, a la 1, a las 2 y a las 3 Dame un leche y leche, y un barraquito Queso, lleva canela, licor y limón Un medio serrano y tomate, te la mandaste Tú solo vienes pa' pedirte el café bombón Hirviéndome puso miel mío, y el tuyo que estaba muy frío Que me he quemado las bebas, desgraciado Que me las he quemado No sé cómo te lo bebiste, con callo en garganta naciste Que me he quemado las bebas, desgraciado Dame un café, dame un café Un cortado, un cappuccino con leche y el agua con gas pa' después Dame un café, dame un café Me lo tomo a las 7, a las 12, a la 1, a las 2 y a las 3 Que mal estoy, me siento raro, me siento raro Café y cigarro igual, muñeco de barro Que mal estoy, me siento raro, me siento raro Mezclar café y cigarro, muñeco de barro Dame un café, dame un café, dame un café Dame un café, dame un café Me lo tomo a las 7, a las 12, a la 1, a las 2 y a las 3 Dámelo Voy pa'l Starbucks con mi nuevo iPhone 13 Las fotos postureos, trending topi en las redes Más caro un café latte que un kilo de aguacate Ahorro como Messi y Suárez chupando del mate Me fui al bar de siempre donde suena el reggaetón Me siento en la barra y muchacha que calor Me pido una garimpa cero cero sin alcohol La cosa ya se anima, un chupito por favor Cuando la vi mezclando Que reza con voy a tener Cuando la vi mezclando A cuatro patas yo me pique Y ya mezclando Le dije para ya poder Mañana curro temprano Y ya mezclando, dame un café Está cerrando el Mercadona Necesito cafeína Yo ya estoy de mal humor esta noche a estudiar Y mañana a la oficina Está cerrando el Mercadona Necesito cafeína Yo ya estoy de mal humor esta noche a estudiar Y mañana a la oficina Mercadona 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 Le recordamos señores clientes que dispone de nuestro café Agua Chirri por solo 0,90 centimos Ah, y no lo olvides, pulgar arriba y suscríbete Dame un café Dame un café Dame un café Dame un café Un cortado de un capuchino con leche y el agua con gaspa después Dame un café Dame un café Dame un café Dame un café Me lo tomo a las 7, a las 2, a la 1, a las 2 y a las 3 Esto es RUIMAN El único El oficial Desde Canarias Al mundo Tranquilito panchoso ¿Oíste?